No sé cuánto aguantará mi corazón amándote Ojalá no se haga viejo en el espejo de la soledad No sé cuánto aguantará mi libertad buscándote Ven y córtame las alas, buenas o malas, son pa' volver Quítame la noche para no ir a buscarte Arrándame la luna que me acuerdo de tu piel y me muero por besarte Quítame el silencio para no gritar tu nombre Tírale al viento nuestra historia para que tu recuerdo no me estorbe Regrésame las fuerzas para no ponerme triste Llévate a la cama y las puertas de mi alma ¿Por dónde te metiste? Quítame la noche para no ir a buscarte Arrándame la luna que me acuerdo de tu piel y me muero por besarte Quítame el silencio para no gritar tu nombre Quítame el silencio para no gritar tu piel y me muero por besarte Tírale al viento nuestra historia para que tu recuerdo no me estorbe Quítame el silencio para no gritar tu piel y me muero por besarte Regrésame las fuerzas para no ponerme triste Llévate a la cama y las puertas de mi alma ¿Por dónde te metiste? Quítame el silencio para no gritar tu piel y me muero por besarte